Hoy me siento muy triste Pues otra vez el pasado me he puesto a pensar Recuerdo cuando eras mi amante felices momentos se quedan atrás De mi mente no puedo borrarte Aunque sé que ya no perteneces en mi corazón Tus caricias quedaron marcadas como cicatrices en mi alma y dolor Porque todavía te quiero Porque todavía te amo Y cada minuto que pasa pienso más en ti Si te veo por casualidad Tu mirada se enfoca en la mía y me hace recordar Momentos cuando fuiste mía al instante quisiera poder confesar Que todavía te quiero Que todavía te amo Y cada minuto que pasa pienso más en ti Porque todavía te quiero Porque todavía te amo ¡Gracias! ¡Gracias!